Reforma laboral, aprobada en la Cámara, un punto bueno, un punto malo, problemas de competitividad y otros. Un punto bueno. Se atendió una vieja proposición del Centro Democrático para que las plataformas como Uber, Rapi, no se tengan que regular por las normas laborales, sino que tengan un contrato especial, una libertad de contratación entre las plataformas y los que sirven a los usuarios. Pero con la garantía de que todas esas personas, la señora que tiene el carrito de Uber, el muchacho que tiene la moto de Rapi, puedan tener, haya la obligación de que estén afiliados a la seguridad social. Ese es un punto muy importante. Un punto malo, cómo es que acaban con el contrato sindical. Esa gran expresión de solidaridad que permite que la organización de los trabajadores y la empresa hagan acuerdos libremente para poder atender picos de estación, para poder atender tercerización, para atender otros trabajos de la empresa. La experiencia ha mostrado que eso crea solidaridad, hermana al empresario y al trabajador, y les ha ido bien a ambos. La reforma laboral aprobada por la Cámara no se puede examinar aisladamente. Hay que verla en su conjunto con un país que hoy tiene exceso de impuestos. Un país en el cual se empieza a perder la posibilidad de tener reservas pensionales. Hay que ver la reforma laboral en su conjunto con la reforma de la salud. Hoy ya la crisis a que han llevado los hospitales a las EPS ha frenado la atención y muchas empresas tienen que empezar a pagar de su bolsillo, no obstante que pagan la afiliación servicios a los trabajadores, por la situación tan dramática a la cual este gobierno ha llevado la salud. Por favor. Y en cuanto a otros temas de la reforma laboral, hoy hay pequeños empresarios que dicen, yo no puedo pagar esos recargos, yo tengo que hacer un acuerdo con mis trabajadores, a ver cómo se va a manejar eso, y los trabajadores se allanan a eso. Esto nos va a llevar a más informalidad. El país está con todas estas reformas perdiendo competitividad y además sin avanzar en formalización, al contrario, más informalidad. ¿Por qué entonces no rebajan sustancialmente los impuestos para pagarle más a los trabajadores que en nuestra tesis? Álvaro Uribe arremete contra la reforma laboral, no avanza la formalización laboral. El exmandatario resaltó que deben bajarse los impuestos para aumentar inversión y salario de los trabajadores. El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra el proyecto de la reforma laboral que avanza en su discusión en el Congreso de la República, pues resaltó los puntos que, a su parecer, son adecuados y otros aspectos que pueden beneficiar la pérdida de competitividad. El exmandatario reconoció que en el proyecto se contemple una proposición del Centro Democrático para que se permita un régimen de contratación diferente para plataformas como Uber y Rappi, pero condicione que se garantice seguridad social a los trabajadores. Un punto bueno, se atendió una vieja proposición del Centro Democrático para que las plataformas como Uber y Rappi no se tengan que regular por las normas laborales, sino que tengan un contrato especial, una libertad de contratación entre las plataformas y los que sirven a los usuarios, pero con la garantía de que todas esas personas tengan la obligación de que estén afiliados a la seguridad social, afirmó el expresidente. El expresidente critica que la reforma cabe el contrato sindical, pues menciona que según su experiencia, este tipo de contratos permite solidaridad entre el empresario y el trabajador, lo que ha resultado beneficioso para ambas partes. Permite que la organización de los trabajadores y la empresa hagan acuerdos libremente para poder atender picos de estación, para poder atender tercerización, para atender otros trabajos de la empresa. La experiencia ha mostrado que eso crea solidaridad hermana al empresario y al trabajador y les ha ido bien a ambos, afirmó Uribe. El exmandatario además afirmó que la reforma no beneficia a pequeños empresarios que reconocen la dificultad para pagar los recargos que se generan en el proyecto, por lo que Uribe afirmó que aumenta la informalidad. Hoy hay pequeños empresarios que dicen yo no puedo pagar esos recargos, yo tengo que hacer un acuerdo con mis trabajadores a ver cómo se va a manejar eso y los trabajadores se allanan a eso. Esto nos va a llevar a más informalidad. El país está con todas estas reformas perdiendo competitividad y además sin avanzar en formalización, concluyó Uribe. Finalmente, el expresidente reiteró su teoría con respecto a la necesidad de que el gobierno nacional baje los impuestos que se cobran a las empresas para que así se pueda aumentar la inversión y el salario de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.